Gimer Justiniano, jugador de Royal Party, así también venías de la selección. Gimer, tuviste los 90 minutos importantes de parte del profesor Farías. Los resultados no se dieron, pero bastante buenos, sobre todo para tu crecimiento y así para volver a la división profesional del fútbol que ya retorna este viernes. Sí, como lo decís, la verdad que sumar minutos en la selección me viene muy bien. Le das gracias, profesor Farías, por la oportunidad que me dio de poder agarrar un poco más de experiencia y bueno, eso me sirve muchísimo para poder realizar un mejor trabajo aquí en Royal Party y bueno, ya mentalizado en lo que será el club y el partido que teníamos el día viernes. ¿Qué tal viste el encuentro que justamente pudiste disputar? ¿Cuál fue la enseñanza que quizás te pudo dar? No, la verdad que un encuentro como se vio que los jugadores tenían mucha potencia y la verdad que a nosotros eso nos ayuda muchísimo para tener un mejor nivel y bueno, como te decía, ya enfocarme solamente aquí en el club, en el partido que se viene el día viernes y seguir con esa mentalidad que tenemos, que Royal Party venga a ganar puntos ya sea de local como visitante y vamos por todo el partido que tenemos de visita el día viernes con San José. Esperar el mismo resultado, ¿no? Que el año pasado se pudo lograr una victoria en la ciudad de Oruro. Un equipo sabemos que es fuerte siempre, pero que bueno, que logrando, haciendo un buen trabajo se puede lograr los tres puntos. Sí, nosotros ya tenemos experiencia de ir a jugar a la altura y sacar buenos resultados que creo que para eso se trabaja día a día y con la mano del profe, creo que él igual tiene mucha experiencia en afrontar esos partidos y está planteando un esquema muy bueno para poder ir a sacar nuevamente tres puntos allá en Oruro y que, como te digo, vamos con esa mentalidad para que Royal siga sumando tanto el local como visitante y que al final del campeonato podamos estar peleando ahí arriba un campeonato nuevamente.